En enero venimos, se nos atrasó una semana por un tema de la distribución de los cedulones, con lo que tuvimos que posponer cinco días más la fecha de vencimiento para que los vecinos y contribuyentes pudieran acogerse a los descuentos que tenían esas fechas. Estamos más o menos en el mismo nivel de recaudación que el año anterior para esta misma época. Creemos que vamos a estar más o menos en esa, si se mantiene este nivel de recaudación de acuerdo al momento del mes del que se trata, vamos a estar muy cerca de repetir el porcentaje de recaudación que estuvo, digamos, del total de lo que se recauda en el año, casi un 30% se va a dar en el mes de enero. Vamos a estar más o menos repitiendo ese número. De todas maneras, hemos implementado a partir de la ordenanza del plan de facilidades de pago y de la creación de la Oficina Fiscal de Ingresos Municipales, una serie de posibilidades que a lo largo del año se van a ir poniendo en conocimiento de nuestros vecinos para que puedan ir regularizando y evitando que se aumenten los gastos con la judicialización de algunas deudas. Nosotros hemos priorizado sobre todo la posibilidad de darle tanto herramientas de pago, facilidades de pago, medios de pago y también incluso ampliando los horarios de atención acá en el municipio, como lo es el día sábado por la mañana, para que el vecino y el contribuyente puedan regularizarlo. Obviamente que si esto, un porcentaje, esperemos que sea menor, puede llegar a judicializarse en algún momento, pero nosotros no lo hemos tenido como una herramienta para los ingresos municipales, sino que hemos buscado estas otras alternativas facilitando al vecino y al contribuyente lo más posible la regularización de sus deudas. ¿Está dando resultado? Sí, vemos que sí, que hay resultado, que también hay una mejor predisposición y una mejor comprensión por parte del vecino, que se trata de solidaridad contributiva, que tenemos que tener todos los vecinos de la villa respecto a las necesidades y servicios que presta el municipio, como también a la equidad con respecto a aquellos que cumplen, que cumplen en tiempo y forma, y en ese sentido seguimos también repitiendo el beneficio que tiene el contribuyente cumplidor, donde si uno suma el porcentaje por el pago único anual y el contribuyente cumplidor, uno tiene un 20% de descuento sobre las tasas y servicios. Así que eso lo vamos a sostener porque creemos que se va a ir generando, se ha generado ya una conciencia aumentada de la cantidad de contribuyentes que están al día y que se acogen a ese beneficio del 10% y pensamos que a lo largo del año lo vamos a ir incrementando.